Mi nombre es Mónica y ya tengo pues 40 años más, ¿no? 30 años viviendo aquí. Nuestras ciudades son de que siempre el agua, porque estamos necesitados del agua, el empedrado y pues también mucha vigilancia sobre todo, porque pues hay aquí mucha delincuencia. Y pues se los agradecemos mucho, que estén atentos con nosotros y pues que nos pongan pronto el agua porque sí batallamos mucho con el agua ahorita, está todo muy contaminado. Y pues se los agradecemos. Muchas gracias.